Hola, otra vez con el tío Nelson en un nuevo cuento. Y esta vez traigo una historia maravillosa. Una niña, un tambor, un sueño. Una historia de cómo la valentía de una niña cambió la música de su isla. Margarita Engle, ganadora del Newberry Honor y Rafael López, nos cuentan esta hermosa historia, publicada por Scholastic en Español. En la ciudad de los ritmos, en una isla musical, la niña de los tambores soñaba. Y soñaba que tocaba las tamboras, que hacía sonar los bongós, que repiqueteaba con largas y sonoras baquetas los grandes timbales redondos y plateados como la luna. Pero todos en la isla musical pensaban que sólo los varones tenían derecho a tocar los tambores. Entonces, la niña soñadora tenía que seguir soñando sueños rítmicos, silenciosos y muy secretos. En los cafés al aire libre, la niña escuchaba los tambores tocados por los hombres. Entonces, cerraba los ojos y oía su propia música imaginaria. Cuando la niña caminaba bajo las palmeras ondeantes, en un parque florido, escuchaba el batir de las alas de los loros, escuchaba el picoteo de los pájaros carpinteros, escuchaba su propio zapateo y algo que la tranquilizaba el tum-tum de los latidos de su corazón. Cuando la niña asistía a los carnavales, oía el traqueteo de los enormes bailarines montados en zancos y escuchaba también el estruendo de dragón de los percusionistas disfrazados. Cuando la niña estaba en su casa, inventaba su propio ritmo, tocando con los dedos las mesas y las sillas. Entonces, todos en la casa le recordaban que las niñas de su isla musical nunca habían tocado los tambores. En una ocasión, la niña soñadora se atrevió a tocar tumbadoras, pequeños bongos y grandes timbales redondos y plateado. Sus manos parecían que volaban a medida que ella repicaba y tocaba todos los ritmos de sus sueños de tambores. Su música impresionó tanto a sus hermanas mayores que la invitaron a formar parte de una orquesta solo de mujeres. Entonces, su papá intervino muy seriamente y recordó que solo los varones tenían derecho a tocar los tambores. Entonces, la niña soñadora tuvo que seguir soñando y tocando los tambores en solitario. Hasta que un día, su papá, convencido, le dijo a la niña que buscaría un maestro de música para que juzgara si su música valía la pena ser escuchada. Buscó un maestro para la niña soñadora y este quedó impresionado con todo lo que la niña podía hacer con los tambores. Él le enseñó un poco más, algunas técnicas y la niña practicó, practicó y practicó. Y un buen día, el maestro pensó que la niña estaba lista y la llevó a tocar pequeños bongós en el patio de un café bajo las estrellas. Y sucedió que todos los que estaban allí escucharon la música soñada y brillante de la niña soñadora. Y la gente cantó y bailó y decidieron que a las niñas debía permitírseles tocar los tambores. Y además decidieron que tanto las niñas como los niños tenían derecho a soñar libremente. Colorín, colorado, esta historia se ha terminado. Un cuento que va dedicado a todas las mujeres que tienen iniciativas, que tienen sueños, que tienen deseos de realizar algún sueño. Que sirva de inspiración lo que hizo la niña soñadora. Que logró que su música fuera escuchada y que fuera valorada. Y que todos entendieran que las mujeres también tenían derecho a tocar instrumentos que estaban considerados de varones, como eran los tambores. Disfruta y comparte esta hermosa historia. Y me puedes dejar tu comentario tanto en Instagram como en YouTube. Gracias. Hasta un próximo cuento.